Mi pregunta es, ¿cómo estructurar mi idea? Tengo un montón de ideas para compartir, pero no sé cómo aterrizarlas. Primero haz tu índice y ve escribiendo de cada cosa lo que tú deseas expresar. Otra forma es hablar de los temas y platicar que tú viviste algo de eso en algún capítulo. O hablar de tu historia al final. O hablarlo desde el principio, para que sepan por qué estás escribiendo autoayuda. Pero estructura tu libro. Tienes que decidir, imaginar tu libro ya terminado. ¿Qué hago si despierto a las 2.30 de la mañana y me vienen muy buenas ideas? Ponte a escribir, mamita hecha madre, que te valga madre todo y pongas a escribir. Mi reina, Elín, en el momento en que te abras los ojos y extraigas. Yo siempre creo que son los ángeles que me despiertan de repente a las 5 de la mañana para decirme, César Lozano, tienes que diseñar un seminario que se llama Escribe tu libro. Te voy a decir que mi nueva estrategia es dormirme temprano y levantarme a las 5 o 6 de la mañana. Me siento muy bien, Elín, pero yo no estoy escribiendo libro. Cuando escribo libro, ando bien desvelado, Elín. Cuando yo estoy escribiendo libro, me acuesto muy tarde, Elín. Me levanto muy temprano. Ha habido momentos en que me he levantado a las 3 de la mañana a escribir, Elín. Sí, pero ahorita no estoy escribiendo libro. Entonces sí estoy durmiendo 6, 7 horas. Sí estoy durmiendo el tiempo que quiero y que debo. ¿Tiene algo que ver con las editoriales o cuántas páginas tenemos que escribir? Hay gente que hace libros chiquitos. Ahora tú quieres hacer un libro de bolsillos, son chiquitos. ¿Tú has visto el libro El Esclavo? El Esclavo es un maravilloso libro, que es chiquitito. Pero trae un mensaje impresionante. No, no hay número de páginas. La editorial no te va a poner número, nunca. Si ese es tu libro, si es muy simple, a lo mejor no lo publica. Pero si es muy chiquito, pero con muy buen contenido, te lo publica. Ahora, te gusta a ti, tú lo amas, imprímelo y públicalo tú. Y véndelo en pláticas. Vea usted a venderlo donde pueda. Las editoriales los compran, las librerías los pueden llegar a comprar aunque no tengas editorial si llega a gustarle. Lo ideal es que un libro bien hecho esté entre 200 y 300 páginas. Y si no, pon ilustraciones. La gente ha puesto dibujos grandes y eso ayuda a que un libro sea más robusto. ¿Es malo? No. Siempre y cuando la ilustración tenga que ver con el libro. No vas a poner una cajita así y estás hablando de la tristeza. Pues no, mi rey. Me dicen que están dispuestos a comprar mi diario. Está muy interesante, pero la ortografía está terrible. ¿Se busca alguien que me revise ortografía? Escriba Aiga. Escriba A con sin H. Haz lo que quieras. Escríbelo como lo quieras. Vas a buscar a alguien que se dedique a revisar libros, redacción y ortografía. Lo vas a ver en el módulo 5 porque incluso hay una persona que se ofrece a todos los 450 a decirles, yo vivo de eso. Vas a buscar a alguien que se ofrece a ح